El horno crematorio del Panteón de Milpillas podría estar listo esta semana. El Ayuntamiento de la Capital mantiene un proyecto desde la gestión de Mario García Valdés. El contratista tenía pendiente el pago de aproximadamente un millón de pesos, monto sobre el cual ya fueron cubiertos 600 mil. El director de Obras Públicas, Marco Antonio Uribe Ávila, habló al respecto. Es un contrato que se quedó en la parte, tanto en obra como administrativamente inconcluso. Se están respetando las mismas condiciones del contrato. La deuda abarcaba dos facturas. Una fue pagada porque se habló con el contratista para que activara los trabajos faltantes era precisamente echar a andar el crematorio. El funcionario indicó que la cantidad que resta se otorgaría al término y el contratista original continúa a cargo. Se va a hacer el finiquito y todo lo que tenga que resultar para ya cerrar, pero él ya tiene que entregar la obra terminada junto con el funcionamiento del crematorio. Uribe Ávila afirmó que el tema avanza y en breve tendría que concluir la parte del crematorio. Después de que ya entregue, pues a las personas que se elijan que van a estar a cargo de la operación del crematorio, se les tendrá que capacitar. Sí va a existir la garantía de un año, de acuerdo a la ley, para cualquier desperfecto que pueda tener. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.